Nos ocupa y trabajamos para que Benidorm disponga de la mejor movilidad. Por eso queremos una movilidad fácil, ágil, pero sobre todo sostenible. Hemos impulsado el Plan Movilidad Urbana Global, donde el peatón es el auténtico protagonista. Peatón, desplazamiento ciclista, transporte urbano y por último, el vehículo privado. Hemos creado más de 4.000 plazas de aparcamiento en aparcamientos disfasorios. Hemos impulsado la creación de la tarjeta de residente y ahora nos comprometemos a mucho más. Vamos a seguir mejorando el transporte público, a expandir la tarjeta de residente a todos nuestros vecinos y vecinas y a crear 5.000 nuevas plazas en aparcamientos disfasorios. Pero no solo en el entorno de la trama urbana, también en el centro neurológico de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!